Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso hoy. Una delicia, una rica pechuga al grill con un glaseado que le va a encantar porque sabe que seguramente ya tiene todos los ingredientes en su cocina. Anótelos por favor, van a aparecer en la pantalla. Hoy, para que sorprenda a toda la familia, es una ricura. Mire, vamos a iniciar con la pechuga. Aquí tenemos una pechuga. En esta ocasión va a ser sin hueso, sin piel. Y así, tal como la ve, no la vamos a abrir en mariposa. La queremos jugosita, gordita y rica. Entonces, vamos a quitarla de su plástico. Y si usted ve mucha grasa, entonces se la puede quitar. Vamos a poner aceite de oliva. Vamos a condimentarlo con sal de mar y pimienta. Sal de ahí, exactamente. Este procedimiento seguramente ya se lo sabe, es bien fácil. Y vamos a tomar un grill o un sartén o un comal. Pero un grill, bueno, pues ya sabe que ese sabor doradito que le da el calor del grill es muy importante, sabe bien rico. Sabe como a fin de semana, creo yo. Bueno, vamos a poner aceite en nuestro grill con una brochita o con una servilleta y vamos a poner nuestra rica pechuguita a cocinar. Rico, ¿verdad? Este sonido, la verdad que es muy importante. Ahora, para hacer el glaseado, es bien fácil. Vamos a utilizar miel de abeja. Así. Ya va pintando bien, ¿verdad? Ese glaseado. Mostaza. Como le digo, seguramente en su refrigerador ya viene todos los ingredientes. Esas recetas me encantan, ¿no? Que usted no tenga que ir corriendo al supermercado a comprar los ingredientes. Son ingredientes sencillos, accesibles, pero combinados entre ellos son una maravilla, señora. Vamos a poner, ¿sabe qué? Jugo de limón, para que haga contraste con la miel de abeja. Si usted me dice, ay, Natalia, no me encanta la comida dulce, no se preocupe, no va a ser dulce. A mí tampoco me encanta la comida dulce. Me gusta agridulce, con un poco de contraste. Vamos a poner pimentón, ya huele rico, ¿verdad? Puede ser pimentón ahumado, puede ser pimentón picante, lo que usted quiera. Un poquito de hojuelas de chile, no puede faltar. Y ajo. Vamos a poner ajo picado o rallado, que le va a dar un sabor maravilloso a nuestro glaseado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dejar que se cocine por aproximadamente unos seis minutos, a fuego medio. A fuego medio, uno se van a concentrar todos los sabores y va a quedar delicioso ese glaseado. Vamos a acompañarlo con papas, miren. Papitas. Son papas cambray que hemos asado en el horno. Son bien fáciles de hacer, señora. Va a tomar las papas, las va a lavar muy bien con un cepillo, no me refiero con agua ni con jabón. Las verduras no se lavan con jabón porque se absorben. Entonces, las partimos por la mitad, le dejamos la piel, las ponemos con aceite de oliva, sal y pimienta en una charola y quedan asadas, deliciosas, crujientitas. Si no quiere prender el horno, entonces lo puede hacer en un sartén también a fuego medio, en unos seis minutos, quedan listas y deliciosas. Entonces, bueno, con papitas, ya estamos viendo ahí que ya están ricas. Vamos a ver la pechuguita. ¿Qué les parece? Un poquito más de sal y de pimienta. Vamos a dejar que se cocinen aproximadamente unos dos minutos por lado, aprox. Y ya que haya transcurrido ese tiempo, entonces pondremos nuestro glaseado. Ay, sí, qué delicia, ¿verdad? No se pone glaseado desde un principio por la miel. Como la miel es tan delicada y tiene tanta azúcar, bueno, pues esa riquísima miel vamos a evitar que se queme. Entonces, la ponemos al final y vea qué ricurita. Y vamos a dejarlo que se cocine otros dos minutos. Esta comida le va a recordar que, mire, ahí está. Bueno, ya tengo yo una pechuga lista, que acá la tenemos calientita. Miren nada más, qué ricura. Como le digo, dos minutos por lado. Le bajamos un poquito el fuego. Se ve rica, ¿verdad? Y bien fácil. Ya vio lo sencillo que fue prepararla. Le voy a poner más glaseado a esta pechuguita. Vea nada más. Y bueno, es una comida completa, señora, porque la vamos a acompañar con unos poquitos de berros frescos o espinacas. Lo que usted quiera, ¿verdad? Claro que te voy a guardar, Luisito. Ahí está. Ponemos un poquito de papitas. Fíjame. ¿Cómo que en paz descanse, papitas? ¿Dónde anda? No me asusten. No sean groseros. Está de vacaciones, ¿verdad? No me asusten. Papitas, te mando muchos saludos. Donde quiera que estés. Donde quiera que te encuentres. Ponemos unos poquitos de berros. Y vea qué rica comidita hemos hecho en cuestión de minutos, señora. Ojalá que lo prepare en casa. La receta, los ingredientes, el procedimiento y todo lo que usted requiere para cocinar este rico plato lo puede encontrar en mi Facebook, Natalia Delgado. Ahí estoy para servirle. Ese es nuestro Facebook donde puede usted contactarme que es lo más importante. ¿Saben? Contacte usted y yo. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.